Hola amigos de Uruguay, yo soy Juan Valencia y hoy les voy a enseñar que traigo mi bolsa. Bueno, esta es mi tremenda bolsa, está chiquita pero pesa demasiado, yo traigo muchísimas cosas, la verdad. Es de Steve Maiden, el color me encanta, soy como yo en una bolsa. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, en el exterior, ¿qué hay en el exterior? Siempre quedo con estos pelecitos de Bata Moody Works, me encantan, huelen súper súper rico. Y pues lo tengo con esta fundita dorada, siendo que se complementa muy bien con el negro. Aquí tengo como mi credencial de la escuela y eso a la mano, conveniente. Y ya vamos a empezar con lo no tan usual. Esta bolsa de enfrente es mi bolsa de snacks. Yo en la escuela la verdad soy como muy antojadiza, entonces cargo cositas para comer. Bueno, traigo chocolates, cualquier cosa que me aliviale en la clase. ¿Qué más? Bueno, aquí tengo un desodorante súper importante, siempre traer desodorante. Pues sí, es básico. Y... Más dulces. Una paleta de mujer. Yo no había preparado para este video, o sea, que finalmente les voy a enseñar qué hay en mi bolsa. Esto es 100% real, perfecto. Después, ahora sí, pasamos a la bolsa grande. De tantas cosas que traigo, no cierra. O sea, ya la mayoría de veces la dejo así. Y pues me funciona. Esta es mi cosmetiquera. Y pues aquí no traigo como que todo el maquillaje del mundo. Traigo labial, primer, delineador o cualquier cosa como que no me alcancé a maquillar en la mañana. Y pues, es aquí, me encanta. Después traigo mi cámara. Esta es la cámara que pues siempre uso, porque comunicóloga. Y pues esta cámara es chiquita, es una Canon M50. Es buenísima y es mi bebé. Si pudieras llevar a alguien con mi bolsa, yo creo que sería a mis mejores amigas. O sea, todo mi grupito de amigas de aquí, listas para cualquier ocasión. Femurina, Timini, Geo. De verdad, todas ellas las llevaría siempre conmigo. Me encanta pasar tiempo con mis amigos. O sea, sea para lo que sea. Después, tengo unos lentes de sol. Estos, la verdad, no los cargo muy seguido. O sea, hoy me los trajo porque tenía una sesión con estos. Entonces, pues están aquí. Ya vamos a lo más esencial. Aquí tengo mi cartera. Ay, qué pena me van a dar enseñar esto, pero es que ella está muy viejita. Pero esta es mi cartera, también es de Steve Mayden. Y pues traigo todo lo que es una cartera de beta, de aplicaciones, de dinero, tarjetas. Aquí está. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Mi celular. Este, claro, siempre lo traigo en mi hermano con la bolsa del pantalón. Entonces, pero cuando a veces no tengo ganas de cargarlo, pues lo pongo ahí y ya. Ah, traigo mis llaves. Estas pues son esenciales. Siempre las pierdo, entonces ya puse de que un llavero más choncho para que no se me pierda. Este me lo regaló una alumna mía, entonces lo quiero mucho. ¿Qué crees que todo el mundo debería de llevar? No sé, por eso. Siento que todo el mundo debería llevar ya sea una agenda, un planner. Para mí es indispensable. O sea, cada vez que estoy bajo a eso. Y mi agenda está muy grande. Yo la pedí por una razón y pensé que iba a estar más chiquita. Y cuando me llego dije como, chit. O sea, está demasiado grande. Pero no puedo vivir sin ella. O sea, aquí está todo lo que tengo que hacer. Todas mis tareas. Todo. Todo, todo, todo lo de mi vida. Entonces, sí, no podría, no traer algo. Después, pasamos a mi copu. Ahora mi copu la decoré como con stickers y así. Y pues esta es una MacBook Air. Según es MacBook Air, pero pesa muchísimo. O sea, mi bolsa pesa mucho. Yo siento que por la copu. Y pues sí, esta es como literal mi oficina. Donde siempre hago mi trabajo. Tampoco podría trabajar sin ella. Siempre la traigo. Después, adentro de esta bolsa, tengo otra bolsa. Es como su bebé. Y pues en esta bolsa tengo todo lo que son cables y cosas tecnológicas. Porque comunico lo largo. Entonces, venía con la bolsa. Entonces, la usé, está grande. Traigo Airpods, cables, memorias. Más memorias. Todo esto debe traer una comunicadora con su bolsa. Adaptadores. O sea, siento que todos tenemos como esta bolsa de cables. Y ya. Descargadores de combo, descartar, todo. Y bueno, adentro de la bolsa. Ahí está muy puerca. No, no es una adentro. No. No, no quiero que veas. Eso es bien. Pero hay como compartimentos adentro. Y los divido como en dos. Este de aquí es como... Belleza, se podría decir. Siempre traigo esta crema para las manos. A mí se me reseca horrible, horrible las manos. Entonces, no puedo vivir sin ella. Esta es de pink. Y es como de mierda. Y bueno, en los recintos... Nunca se dejas ponerte crema. Y la otra. Y traigo como labiales. O sea, yo siempre traigo los labiales que uso ese día. Lo meto ahí para no darme el bloque que es suerte del día. Sumando los que tengo aquí en mi costumbre, que quiera traigo como cinco labiales. Y en el otro compartimento que tiene adentro, pues, tengo como lo que son plumones. Plumones, plumas, este, cositas así. Que todo esto lo utilizo como para, pues, la agenda. O sea, me encanta utilizar diferentes colores. Siento que a mi mente lo hace más padre, más interesante de leer, de ver. Y me encanta el color de eso. Entonces, acá tengo los rosas. Todas son de ellos, también loco. Muy buenas. Ay, qué lindo. Manda un beso. Y si ya casi estamos al final de este recorrido, nos hace falta esta bolsa que está aquí adentro. Y esta bolsa yo la utilizo como un botiquín. Como cosas de primeros consiglios, literal. O sea, me van a decir, si ya pensaban que soy una señora y comenzaron a pensar que soy una abuela. Traigo unos trampones para los hijos. ¿Por qué? Es que tengo hijos muy sensibles. Y luego cuando voy a conciertos, hay un lugar con mucho ruido, me los pongo. Yo sé. Traigo medicina para las náuseas. Yo me mareo muy rápido. Entonces, cuando voy a ir haciendo coches o de viaje, pues, siempre tengo que tener esto. Esto ya es muy personal. Bueno, traigo como cinco tipos de pastillas diferentes. Vean, o sea, puritas, pastillas, hidrofenaco, ibuprofeno, paracetamol, o sea, de todo. Pero cuando les voy a dormir a la cabeza, o sea, no saben cuántas personas me han querido de mi botiquín. Entonces, ojo. Tengo geles antibacteriales. Y, pues, traigo toallitas sanitarias. No sé si quieres ver eso, pero pues aquí también traigo. Pero bueno, aquí también tengo unas letitas. No sé, pero se van a ver las cortinas por ver. Pero sí, básicamente eso es todo lo que tengo en mi bolsa. Ha pasado mucho. O sea, siento que sí tengo apego emocional a esta bolsa. Me encanta. Ya tiene como sus marcas de guerra. O sea, ya están medio... Pues salió ilusor, ¿no? Pero me encanta, me encanta. Sí, sí, ya está. De uso grudo. De uso grudo. Pero eso es lo que, digo, en mi bolsa. Si tú puedes afuera un personaje de una tenitura, ¿cuál es el de él? Yo creo que me gana de eso. Porque es como misteriosa. O sea, mis más padres en colores y así. Y soy yo. Tengo una razón. Si tú quieres revisar el bolso, o sea, un personante famoso. Yo creo que a Enzo Bovinsic. Porque no sé, o sea, de todo de eso porque da la curiosidad. Y me interesaría que llevaría su bolsa. Y pues bueno, espero que este video les haya gustado. Esto es lo que tengo en mi bolsa. Y pues muchísimos saludos a todos los amigos de Uruguay. Yo soy Mau Valencia. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Gracias por ver el video.